Jesse Uribe, Carlos Mario Parra, se fusionarán con la canción Ivo Pensando en Ti. Pero hay el papel de amigo y con vida en ti me canso Y vivo pensando en ti y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no era nuestro plan Y sigo pensando en ti y sé que eso no es normal Pero ya te pienso y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Él no sabe qué te pasa pero ya se te mete en el alma, mi amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, no te anhelo, mi mundo, tú eres Yo te gusto, tú me gustas, solo pasa que te quedes conmigo por siempre Te lo tenía que contar, pero me muero de celos cuando me hablas de alguien más Y yo no sé qué va a pasar, solo sé que si me abrazas no te soltaré jamás Y sigo pensando en ti y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no era nuestro plan Yo vivo pensando en ti y sé que eso no es normal Pero ya te siento y todo lo que sueño cada día crece más Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa pero ya se te mete en el alma, mi amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, no te anhelo, mi mundo, tú eres Yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Si tú estás conmigo siento y no sé qué Ay, contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo, vaya fe Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes lo que pasa pero ya se te mete en el alma, mi amigo Mi princesa, mi locura, mi mundo, tú eres Tú me gustas, yo te gusto, si es por siempre Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa pero ya se te mete en el alma, mi amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, no te anhelo, mi mundo, tú eres Yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Ay, yo no sé qué va a pasar Pero que en esta fusión está en riesgo la amistad En un momento a capela y todo Qué bien, me parece que este dúo puede funcionar Muy bueno Está buena, está buena, la combinación estuvo buena Yo no dejaría a ninguno de los dos en peligro Por mí hay que pasar a los dos de una vez al próximo nivel Déjenme felicitarlos, la combinación estuvo perfecta Hermano, tú eres un artista Gracias Yo me como el cuento completico, hermano Y además se metió en el vallenato cantando también y bailando Claro, claro Carlos Mario, te vi muy bien Espero que los consejos los hayas asimilado Para que sigas adelante Quiero darte las gracias también porque De verdad los consejos que me diste en la fusión pasada Me sirvieron mucho No, y además que comenzaste con esa voz Que tú tienes una voz ronquita bonita El inicio de la fusión hoy fue clave para que todo te saliera bien Atinaron muy bien los tonos O sea, más flores no puedo Va a ser difícil Gracias Muy bien, muchachos Tú, Quique, ¿qué te pareció? Yo estoy de acuerdo Fue una fusión brillante Me impresionó mucho, Jesse Que tú, siguiendo con las vocales Para mí tienes las tres La triangulación perfecta Emoción Estética Y estilo Las tres cosas estaban equiláteras, hermano Te felicito Muchas gracias Miren la pinta de este hombre, hermano El vibrato El vibrato de este muchacho Shakira La forma como usted entrega, hermano El pensaje Muy intenso ¿Cómo fue el movimiento? Shakira por encima Con poquito de hombro Vos también, Calomario Lo hiciste muy bien No está fácil poner en peligro a los dos Vamos a ver cómo es la cosa, hermano Yo creo que ya Acá mis compadres dijeron Todo lo que hay que decir Yo los felicito Fue una muy buena fusión Desafortunadamente Nos toca tomar esa decisión Pero afortunadamente No se va nadie hoy Así que El que se quede por acá en peligro Pues tenemos otra oportunidad Pero los felicito Muy bien Muchas gracias Como el jurado lo ha dicho Tiene una decisión Muy difícil por tomar Uno de ellos subirá De nivel Y otro quedará En peligro Uno de ustedes Subirá de nivel Y tendrá la posibilidad De ganarse 10 millones de pesos Otro quedará En peligro Y tendrá La oportunidad De volver A competir Por el cupo En la competencia Muchachos ¿Listos? ¿Listos? Bueno Silvestre, Kiki, Fonseca ¿Quién subirá de nivel? ¡Ay! Ya se ha subido Al séptimo nivel ¡Felicidades, amigo! Ya que está Te invito al ascensor ¡Ay! Bienvenido Al séptimo nivel Bueno, Carlos Mario Como te lo dije Hay otra oportunidad Y lo más importante Es que le metas toda En esa otra competencia ¿No? Esta fusión Esta fusión Un gran reto Para mí De verdad Que la fusión Estuvo muy tensionante Y no va a seguir A seguir trabajando O sea, tengo otra oportunidad Sé que Así como en esta fusión Lo hice Sé que en el riesgo También la voy a tirar toda Y no me voy a dejar sacar Eso Esa es la actitud Esa es la actitud Yo creo que tú tienes Todas las armas Y todo el talento Para seguir batallando acá Así que hermano A prepararse Y nos vemos En la noche de iluminación Muchas gracias Sí, Carlos A darle con todo Y nos vemos en esa noche Chao